Junto al río de Babilonia Ayer nos sentábamos Nosotros llorábamos Recordando a Sion Junto al río de Babilonia Ayer nos sentábamos Nosotros llorábamos Recordando a Sion Los que nos llevaban cautivos Nos pedían que cantásemos Nos pedían alegrías Y cánticos de Sion ¿Cómo cantaremos? Cánticos de Yahweh En tierras extrañas Oh Jerusalén Oh Jerusalén Oh Jerusalén En tierras extrañas 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 Gracias.